Bueno Susana, me imagino que encantada de presentar estos premios de tu programa Espejo Público, ¿no? Pues sí, es la cuarta edición, llevamos seis temporadas de Espejo Público, pero bueno, cuando el programa ya se consolidó decidimos cada año premiar a las personas más relevantes y este año, teniendo en cuenta la que está cayendo y lo difícil que está la situación económica, hemos valorado, por eso hemos escogido esos tres finalistas, personas que nos hagan sonreír, que nos ayuden a evadirnos, que de alguna manera nos hagan soñar. Pablo Motos, como ganador, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, pues qué os puedo decir de Pablo, que es una apuesta decidida por la televisión de calidad, yo creo que hace un programa familiar, blanco, divertido, basado en el humor, y eso es lo que hemos querido sobre todo destacar, porque creo que es también la apuesta que hace esta casa, Antena 3, es el primer premio endogámico, es la primera vez que damos un premio Espejo a alguien de la casa, y creo que Pablo se lo merecía. De los otros dos candidatos, la duquesa de Alba, que tantos buenos momentos nos da, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de ella? Pues mira, yo cuando he dicho lo de la sonrisa, que nos permite soñar, evadirnos, yo es que digo que hay una generación de señoras a las que la duquesa de Alba les ha abierto mucho mundo, les ha abierto muchas puertas, y que eso hay que aprovecharlo. De entrada se propuso casi en broma, y oye, tuvo un predicamiento, hubo muchas personas que dijeron, oye, pues sí, pues por qué no, se ha demostrado que a su edad se puede poner el mundo por montera, es una rebelde con o sin causa, y hemos también querido valorar ese punto de rebeldía de una persona ya con una cierta edad, y te digo, a ver, ha quedado tercera, porque Pablo Motos y Mario Casas, yo pienso que tienen un club de fans muy importante, y al final son los que más llaman, los que más entran en la web de Espejo, pero ahí está también bastante bien situada la duquesa de Alba. De Mario Casas, ¿qué podrías destacar? Un gran artista, me imagino. Mario Casas es que es el chico de oro, todo lo que hace lo convierte en oro, ha funcionado en la televisión, en el cine, arrasa ahí donde va, y yo pienso que ahora es garantía de éxito.